Nuestra primera sesión, para ello voy a hacer una breve presentación sobre mi persona. Sobre mi persona, para que de esa manera no puedan conocerme y también no poder dialogar. Bien, mi nombre completo es Cristian Abel Vardalesca. Soy universitario en la carrera de Ciencia Política Nacional. Y bueno, también un poco más de mi trayectoria, soy egresado del Colegio de Autorrendimiento y mi seudónimo, así también como soy profesor de psicología, también les voy a enseñar lo que es literatura. Y mi seudónimo es Vardita, así también como Pablo Neruda, tenía su seudónimo. Y también Gabriela Mistral. Claro está que su nombre correcto no era de Estalí, Reyes, de Pablo Neruda y Gabriela Mistral, Godoy. Entonces, también mi propio seudónimo mío, creados, podría decir que soy Vardita. Y en redes me pueden encontrar como Cristian Abel Vardales, también se encuentra con mi seudónimo. Y mi WhatsApp 923-784-109, solo para maltratos. Y mi Instagram, me encuentra como Cristian. Bien, el tema que hoy vamos a tocar, cualquier consulta que tengan muchachos, levanten la manito y se prosigue, ¿no? Hacer la pregunta. El tema que hoy vamos a tocar, vamos a tocar dos temas, que son el fundamento científico de la psicología y el otro tema que es historia y corrientes de la psicología. Para lo cual necesito mucha atención por parte de ustedes, ¿no? Para que se pueda llevar de la mejor manera las clases de BACHEMED durante, ¿no? Todo el ciclo. Bueno, es importante, ¿no? Siempre estar motivado, predispuesto, ¿no? A escuchar la temática. Siempre es importante ello. Y bueno, también considero que en su parte preparatoria, por su lado de ustedes, deben también ser un poco autodidactas, agarrar los libros, leer, investigar. Eso les va a ayudar mucho como parte complementaria a lo que les voy a explicar. Siempre es bueno ello, no para iniciar este, yo me llegué incluso a leer un libro en un solo día. Y bueno, si lo pude hacer yo, considero que también ustedes lo pueden hacer. Bien, los temas que vamos a tratar aquí, los fundamentos científicos de la psicología, tenemos por la primera parte lo que es la definición, clasificación, el carácter científico que posee esta, los fines, las características, la relación que existe con otras áreas, los métodos y las ramas. Bien, primer punto, tenemos lo que es la psicología, la definición de lo que es la psicología. Ya, en esta, bueno, la psicología tiene una parte de historia que es precientífico, el cual está muy ligado a lo que es la filosofía. Se le considera como, en parte etimológica, la psiquis, lo que se refiere a lo que es el alma y el logos del estudio. Antes se conocía así a la psicología una definición como el estudio del alma, conceptualizándolo. Pero ya en la parte científica tiene otra definición que ya es considerado como ciencia. ¿Y quién fue este personaje? Importante, tomen nota de ello, fue Wung, que en el año 1879, creo también lo que es la primera, ¿no?, el centro científico en Leinstein, Alemania, ya le da otra definición a lo que es ya la psicología, le da un carácter científico, ¿no? Y carácter científico me refiero a que ya tiene todo un procedimiento, tiene metodología, tiene un centro de investigación, tiene ya, puedo decirlo, más métodos que cual puede hacer un estudio más exacto y probable de situaciones de problemas psíquicos y mentales, ¿no? Entonces tenemos tres definiciones ya muy distintas, como pueden visualizar en la pantalla. Uno, que es una ciencia que estudia la vida psíquica del individuo y sus manifestaciones por medio de su comportamiento, para lo cual hay también más adelante, le voy a explicar los métodos de introspección y extracción. También lo denominan una ciencia sistemática, ¿pero por qué sistemática, señor? Porque es toda una cadena en la cual inicia siempre con la observación, luego se plantea una hipótesis, luego de ello se va a contrastar esa hipótesis con la experimentación y se va a corroborar esa hipótesis, llegando a una conclusión que puede ser exacta o tal vez puede tener ciertos inconvenientes que lo pueden retomar otra investigación sobre ello y pueden tener otra conclusión. Entonces podemos decir que va un sistema, un ciclo, en el cual esta parte de la psicología, ¿no? Lo hace ser hermosa. Y estudia, pues, ¿no? Lo que es la conducta observable y los procesos mentales. Más adelante también le voy a explicar los fines, ¿no? También sobre ello. Y análisis de las leyes del origen y el desarrollo de los procesos internos y manifestaciones de la conducta. Un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, a ver, cuando tú te mira una chica, supongamos, ¿no? Y tú eres tímido, ¿no? Entonces, en proceso interno tuyo, sientes, ¿no? Cierta timidez, cierta vergüenza, tal vez, ¿no? Y en la parte externa, ¿cómo se manifiesta este comportamiento? En la parte externa, ¿qué sucede? Sudoración, el latido del ritmo cardíaco, se acelera, ¿no? Eso, se sonroja, ¿no? Lo que es la cara. Entonces, esas manifestaciones externas que hacen parte de la conducta, es lo que estudia también la psicología. Bien. Aquí tenemos lo que es su clasificación. Es muy importante esto. Visualizando lo que he puesto en un esquema así. Porque dentro de las preguntas de la nacional te va a venir bastante, ¿no? Procesos psíquicos, cognitivos, ¿no? Es muy distinto el cognitivo con el afectivo. Y el afectivo con el cognitivo. Te pueden venir también, en vez de cognitivo, ¿no? Procesos motivacionales, ¿no? Te pueden cambiar el término. Entonces, es importante que tomes en cuenta ello. La parte cognitiva tiene que ver que te permite conocer tanto la realidad externa e interna de la persona. Entonces, parte cognitiva, externo, interno, de la persona, de la realidad, ¿no? También lo vamos a ver este en lo que es la práctica. Bien. La parte cognitiva tenemos, ¿no? Lo que son las sensaciones, ¿no? Y cómo percibimos la realidad a través de las sensaciones. Con los sentidos. La parte visual, el táctil. Tenemos la parte auditiva, ¿no? La parte de percibir los olores, el olfato, la parte ilustrativa, ¿no? Tenemos ello. Entonces, la parte cognitiva, tenemos lo que es la sensación, la percepción, ¿no? De forma en cómo tú percibes la realidad. También tenemos lo que es la memoria, el pensamiento, la imaginación. Esos datos son muy importantes. No olvidar. La parte afectiva, ¿no? Procesos psíquicos afectivos son lo que son las emociones, ¿no? Va más ligado a lo que es ya el sentimiento, las pasiones, los estados de ánimo, ¿no? Las emociones, las alegrías, tristezas, frustraciones. Todo ello va en la parte afectiva. Y esto de acá, ¿qué simboliza? ¿Qué nos da a conocer, no? ¿Para qué sirven los procesos psíquicos afectivos? Refleja la relación entre el sujeto y el entorno social. La parte cognitiva. Su propio nombre lo dice, ¿no? Son motivaciones, necesidades, intereses, la voluntad. La voluntad que tú estés aquí en esta clase, ¿no? Para poder ingresar a la UNT. La motivación. ¿Qué te motiva a ingresar? Tal vez ser profesional. Tener un empleo seguro. Más adelante, tal vez surgir un emprendimiento. ¿No? La motivación. ¿Qué es lo que te impulsa a realizar una acción con un determinado fin planteado predeterminadamente? ¿No? Y esto de acá, ¿para qué sirve, no? Estos procesos psíquicos conativos, ¿no? Te da la relación de orientación y regulación de la actividad personal. Todas tus actividades están ligadas, ¿no? A una orientación. Y van regulados a través de las acciones. Muchachos, hasta ahora sí, todo entendible. ¿Alguna pregunta? Normal me levanta la mano. Estoy aquí para resolver las dudas. Bueno, si no hay preguntas, voy a hacer un tiempo. Bien. Aquí tenemos el carácter científico, ¿no? La psicología estudia esos casos para estudiar esos casos de la conducta, del proceso psíquico o mentales, ¿no? Y esto permite no explicar los sucesos. El psicólogo o la psicología estudia siempre la parte descriptiva, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se está llevando a cabo? La parte explicativa que explica los sucesos es un carácter científico que posee, ¿no? La psicología explicar por qué se debe, cuál es el motivo que se está dando para que estos procesos se estén ocurriendo, ¿no? Luego de ello viene un conocimiento organizado. Va de la parte más simple a la más compleja. Tenemos lo que es el método inductivo y el deductivo, que es del complejo al simple. Igualito también lo deben llevar en lo que es el razonamiento matemático, ¿no? Esos dos métodos, de la parte básica a la parte general, es inductivo, ¿no? Va de lo menor a lo mayor. Y la parte deductiva ya es la parte de lo general hacia lo personal. Tenemos también que es un proceso investigativo, ¿no? Se va a llevar todo lo que es el método científico, como ustedes ya lo están llevando al colegio, lo han llevado. Va de la observación, ¿no? Tiene sus propios métodos. También lo que es un procedimiento de investigación. Claro está que tiene métodos como de la entrevista, ¿no? Tiene métodos de introspección, de la observación. Tiene diferentes métodos de psicoanálisis. También es otro método, ¿no? Que más adelante también lo vamos a ver. Bien. Llegamos aquí otro esquemita que también tienen que tratar de captarlo lo más que puedan, porque en las preguntas se va a venir así, ¿no? Siempre vienen los fines, o si no, lo que habíamos visto en la parte de arriba, lo que es las características. El otro cuadrito también de los procesos psíquicos. Bien, los fines de la psicología no son cuatro. El primero es describir. El segundo es explicar, predecir y aplicar. Para que lo puedan recordar mejor, lo pueden ver como un ciclo que inicie de la descripción. Luego de ello ya se van sacando las razones. Luego predices, ¿no? Prácticamente hay las hipótesis. Porque tú das una predicción, ¿no? Algo que puede ocurrir, pero no con una exactitud que se puede demostrar. Ya cuando lo aplicas, ya es cuando pones ya en énfasis todos tus conocimientos y lo aplicas. Así como cuando vas a hacer en el examen de admisión, vas a aplicar todo lo que en bachimedas has aprendido y lo que ha desarrollado de manera autodidáctica. Entonces, describir las características de la conducta. Supongamos, vemos a una persona que tiene un problema patológico. Tal vez esquizofrenia, ¿no? Tiene ciertas características, esa enfermedad que hacen que tú lo puedas observar, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Tal vez tiene cierto dañado del sistema nervioso, ¿no? Entonces, le tiembla el cuerpo. Tal vez no poder recordar las cosas, le falla la visión. Entonces, ahí tú observas. Cuando una persona está con fiebre también, describe ese lecho. Ya que tiene sudoración. Si ya utilizas, ¿no? La parte cognitiva, los procesos psíquicos cognitivos, ya puedes ver, ¿no? A través de las partes de las sensaciones, ¿no? Con el tacto, ver que tiene fiebre. Entonces, ahí describes el suceso que se está llevando. Luego le explicas, describe las causas internas y externas que terminan esos hechos y sucesos. Luego que ya describiste, vas a ver por qué se da, por qué esa persona está transpirando, por qué esa persona está nerviosa, por qué esa persona tiene dolor, por qué esa persona lo ves poco tímida. Tal vez, tal vez, ves a una persona tímida. Tal vez ha tenido una experiencia pasada que le ha afectado bastante, ¿no? Y eso sucede mucho, tal vez, en las relaciones que uno llega a tener. Por decir, tú tienes tu enamorada, ¿no? Tu enamorado. Terminan, ¿no? Y justamente terminan mal, terminan mal. Se bloquean, se talquean. De lo peor. Entonces, al tener la otra relación nueva, lo que acabaron. Muchas veces se encuentra lo que es la desconfianza, ¿no? Y todo ello, entonces, explicas ese suceso, por qué se da ese comportamiento de desconfianza, por qué esa persona es un poco distante, fría, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que en la psicología, tú primero vas a describir ese suceso. Luego vas a explicar los motivos, ¿no? Tú te vas a preguntar por qué esa persona es así conmigo. Entonces, tienes lo que es un fin de la psicología, que es explicar. Luego vas a predecir, ¿no? Vas a probabilizar los comportamientos. ¿Qué pasará, no? Más adelante siempre te pregunto.